Ayer habían existido contactos por... Intendente, estamos en vivo en Rompecabezas TV Florida. Los saluda Mauricio Sáner. Es un gusto saludarlo de Florida, Aníbal Pereira. ¿Qué tal? Un gusto nuestro. Un saludo para ustedes. Bueno, ayer manteníamos un contacto con gente cercana a usted debido a lo que se publicó aquí en TV Florida, unas declaraciones del Edil Martín Marela. Hace un tiempo también el Edil del Partido Nacional había cuestionado cómo se empadronan vehículos en Rocha que no se colocan en la libreta de propiedad el número de chasis y de motor. En aquel entonces hubo una aclaración por parte de la propia Intendencia de Rocha, una nota firmada por usted mismo. En este caso, el Edil dijo que hay situaciones peores a las que se están investigando judicialmente en Florida en otros departamentos. Y si bien directamente no dijo que era Rocha, más adelante en la entrevista dijo que él ya le había pasado información a un Edil de Rocha para que llevara adelante todo el tema como lo que le creciera correspondiente. Bien, hay dos elementos, ¿verdad? El primero ya quedó absolutamente aclarado, y tan aclarado quedó que el Edil no formuló más opinión sobre el tema. Estamos hablando de la primera acusación de que la Intendencia de Rocha empadronaba, o sea, entregaba la libreta del vehículo sin el número de motor, o sea, sin lo que establece, digamos, la normativa por respecto a cómo debe estar conformada la libreta. Eso quedó absolutamente aclarado, porque aparte de una nota, enviamos copias de libretas. Por lo tanto, fue una acusación falsa, sin fundamentos. Sentido por elevación, que le salió mal. Ahora, vuelve con otro planteo, en el cual es más grave, porque se dice que la Intendencia de Rocha empadrona o reempadrona vehículos a partir de fotos. Bueno, si tiene la prueba, le dice que la muestre, que haga la denuncia correspondiente. Porque en ese caso habría que hacer una investigación administrativa si hay algún funcionario responsable del área que esté admitiendo ese tipo de procedimientos que no fuera correcto. Pero para empadronamiento y repadronamiento hay intenciones de los sectores cuando se realiza la misma desde el vehículo. Por lo tanto, yo creo que es lo mismo de otra vez. Creo que no estoy convencido. Y no tiene sentido, en un país donde venimos avanzando notablemente en los últimos años con respecto a eliminar lo que era la guerra de patentes, definir criterios comunes entre todas las intendencias con respecto a cómo estamos trabajando ahora sobre la libertad única nacional. Y ese tipo de acusaciones sin fundamento no conducen a nada. Veo que el presidente de la Junta está más preocupado a Rocha que en Florida. Se ve que le gusta mucho a Rocha. Yo le invito que siga conociendo a Rocha. Que venga, que no es lindo. Pero que también se preocupe por cómo entre todos podemos seguir avanzando en la unificación de un procedimiento que todos estamos de acuerdo que es lo que se ha construido a través de sus cibes. Por lo tanto, resumo esto porque no hay que darle más trascendencia al título que el título tiene porque en definitiva ya hay elementos que quedaron absolutamente claros con la primera acusación. Porque después nosotros enviamos la nota mutis por el foro. Y ahora vamos a lo mismo. Porque en realidad, si hay problemas de vida, yo no me voy a... Sería un atrevimiento de mi parte meterme en una discusión que está planteada en su vida. Pero yo vuelvo a este concepto. Sigamos a trabajar cuidándonos mejor a nosotros para mejorar y vaya si se ha mejorado aquello que era el patente, la trampa en solitario que hacían entre la intendencia para recaudar tres litros más y eso no ha contusionado. Por lo tanto, yo creo que... Bueno, si el E.L. entiende todo con respecto a lo que dice, sabe dónde tiene que estar. Y espero que así sea. O sea que usted descarta que se empadrone de esta manera. En Rocha se empadrona con una inspección, dice usted. Por supuesto. Sí. Empadronamiento, reempadronamiento se hace con el cuerpo infectivo presente chequeando lo que corresponde con respecto al vehículo. número de votores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el E.L. plantea lo que tiene prueba, bueno, presente lo que es en donde tiene que presentarla. No en las fundamentaciones públicas, que, bueno, que nos ayuda a aclarar hechos que si eventualmente fueran así son graves. Intendente, le agradezco por los minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, la palabra del Intendente de Rocha, ayer nos habían llamado desde la Intendencia de Rocha a raíz de esa noticia, hoy a través de las redes sociales todo se multiplica muy rápidamente y se trasciende también muy rápidamente. Vamos a llamar a otro...